Lectura de la lección de Escuela Sabática para adultos Ayuda espiritual en tu vida diaria Bienvenidas y bienvenidos Dios te bendiga, bienvenidos una vez más al estudio de la lección de Escuela Sabática Hoy martes 30 de julio hablaremos de En la montaña rusa con Jesús Lee Marcos capítulo 5 versos 21 al 24 ¿Qué características de Jairo se destacan en particular? Los dirigentes religiosos como Jairo no eran típicamente amigos de Jesús Lo podemos ver en Marcos capítulo 1 verso 22, capítulo 3 verso 2 y verso 6, Lucas capítulo 13 verso 14 Por lo tanto, todo parece indicar que estaba desesperado Esta desesperación se hace evidente al postrarse ante Jesús Su ruego resulta comprensible para cualquier padre Su hija está agonizando Pero tiene fe en que Jesús puede ayudarlo Sin pronunciar una sola palabra, Jesús parte con el padre rumbo a su casa Lee Marcos capítulo 5 versos 25 al 34 ¿Qué interrumpe la marcha hacia la casa de Jairo? El relato se traslada súbitamente a otra escena que evoca piedad Una mujer sufre terriblemente a causa de una enfermedad durante 12 años Esta historia acerca de Jairo y de la mujer enferma Es el segundo relato sándwich de Marcos Ver Marcos capítulo 3 versos 20 al 35 que fue estudiado en la lección 3 En esta historia, los dos personajes contrastantes Jairo y la mujer Acuden a Jesús en busca de ayuda La mujer se acerca a Jesús desde atrás y toca su mato Inmediatamente recupera la salud Pero Jesús se detiene y pregunta ¿Quién ha tocado mi ropa? La mujer que había estado tan enferma estaba de pronto recuperada Pero temía que Jesús estuviera disgustado por lo que había ocurrido Aquello fue un viaje vertiginoso para las emociones de ella Pero Jesús quería sanar su alma, no solo su cuerpo Volviendo a Jairo, ver Marcos capítulo 5 versos 35-43 También su experiencia fue un viaje vertiginoso para este principal de la sinagoga Jesús solo permitió que Pedro, Santiago y Juan lo acompañaran junto con los padres de la muchacha Jesús declara entonces que ella no está muerta, sino dormida Hace salir a todos los planilleros y enlutados y se dirige a la habitación donde yace la niña muerta Tomado de su mano, le dice Talita kumi Marcos traduce estas palabras Niña, a ti te digo, levántate La palabra talita significa en realidad cordero Y pudo haberse tratado de una expresión cariñosa Acostumbrada para designar a un niño en el ambiente del hogar La orden de que nadie lo supiese es parte del patrón teológico revelación secreto Que recorre el evangelio de Marcos y que apunta a quien es Jesús Algo que en última instancia no puede permanecer oculto Dios te bendiga Nos vemos mañana para un nuevo estudio en la lección de Escuela Sabática Un abrazo Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries Hasta la próxima Gracias por ver el video